Chasparrita, joven, sexy y buena Dale, dale, dale Ay, miren, no sé ni cuántas son las nalgas, chicas, amor Me confuso, chicas No, dice, me inflamé Mija, ¿tú crees que está mal? No me lo pasa Todos están viendo eso, mi amor Qué chicas No, no, mi hija Hay que ir al baile, mi bebé Porque una amiga, una amiga también está igual que tú Fue a consultar Y le dijo, todo lo demás Dijo, no, es un mojo que hay ahí Pero se miraba así, como el vestido Pero era caca, mi hija No, felicidad, mi amor Ahorita te voy a checar a ver cómo es la niña ¿Qué rey? Pues si te va a checar un güey que no conoces, contigo yo que soy camarada, güey. ¿Cuánto tienes? Ah, seis meses. ¿Ses meses? ¿Qué vas a hacer? Niño. No, digo, sin vato, sin dinero, sin trabajo. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a casar? No, soltera. ¿Quién va a entrar? ¡Tres! ¡No miren la panza! ¿Quién la atora? ¡Tres, dale! Es que no hay... Mija, pues con eso puedes tener al hombre que tú quieras. ¿Qué pasó? Un tropezo. ¡Oh, mi amor, en la chingada! ¿En qué? Un pequeño tropezo. ¿Un tropezo? No, mija, fue un palo, no fue tropezo. Eso es nada. ¿Quién se me va a dar a... ¡Ay, me tropecé! Salí mal. O sea, ¡Ay, me tropecé! ¡Caí su pitosa! O sea... ¡Ay, no! ¿Cómo? ¿Cómo no se tropeza a alguien así? ¡Ay! ¡Ay, me tropecé arriba del pito de brincos! ¡Ah! Pues sí... Eres muy bonita, muy joven. ¿El primero? Segundo. ¡Me pedo! Ya le atoramos con dos hijos. O cual, quizás, hasta yo le atoro. ¿Cuántos años tiene el otro? Dos años. ¿Tres? 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 ¡Ay, anda! ¿El niño? Sí. ¿Tú lo trajiste? ¿Cómo? ¿Quién lo cuidara? ¡No me lo cuidara! O sea, ¿y lo dejaste en la silla solo, mirad a los niños? No, me toquen a mi mamá. ¡Ah! Saludos a tu madre y preciosa... ¿Doña qué? ¡Doña Pelos! ¡Saludos! ¡Doña Pelos! ¡Diga, pero... ¡Dame, vale, vale! ¡Estás bien sabrosa, cabrón! ¡Esa pinche coluna que traes bruta! ¡Qué bárbara! ¡Será envidiosa! ¡Natural, ¿verdad? ¡Natural! ¡Esa, verdad! ¡Mija! Bueno, pues un aplauso, bueno, para ella va a tener su bebé. Si alguien... ¿Quiere decir tus redes sociales? Por si a tu papá se quieren buscar. ¡Cinthia Salgado, mujer! ¿Perdón? ¡Cinthia Salgado! ¡En Face! ¿En Holyfans cómo vienes? ¡Todavía no! ¡En Holyfans viene como tropiezo.com! ¡Gracias, chocorrientes! ¡En serio, bueno! ¡Hijo de pinche! ¡Me da ganas de pasar en la tarjeta, güey! ¡Sí, güey! ¡La de pinche va en coche! ¡Es un... ¡Ah, no tiene encuentro estos sonidos, güey!